Lo que está claro, abogado Jorge Vázquez, es que deja muy claro en una sala la participación de estas personas en este crimen, o por lo menos, no sé si lo deja claro, pero pone muchos elementos que se lo va a poner muy complicado a la defensa. Efectivamente, esto es bastante fuerte lo que hemos escuchado, para quitar un poco de hierro, yo me he apellido Vázquez, pero no tengo nada que ver con las gemelas, eso que quede claro. Bueno, efectivamente, los audios se lo ponen difícil a cualquier abogado, y más allá de que haya un resultado finalmente consumado, que es el asesinato. Hablamos claramente de una participación en grado de coautoría, yo aquí entiendo que todos tienen la misma participación, absolutamente todos, eso nos llevaría a preguntarnos, quizás por el audio que vas a poner más adelante, por qué hay una persona, la pareja, que no está en prisión preventiva, y el resto sí, puesto que los indicios de criminalidad son evidentes los mismos, los riesgos de fuga atendido a la gravedad delictiva, también son los mismos, por lo tanto, es difícil de entendirle qué hace una persona que no está en prisión preventiva. Habrá que ver ese auto, seguramente esté motivadísimo, pero claro, sin verlo desde aquí es bastante difícil de entender. Pero como tú dices, efectivamente, los audios hablan de un plan percorcebido, hablarían de lo que antiguamente era la premeditación, que es una circunstancia que ya no está en el asesinato, en el Código Penal del 95 se suprimió, pero es verdad que, aunque no está, yo siempre que pienso en la premeditación me lleva al asesinato, es esto, la alevosía, pero la premeditación... Si está la alevosía, que es de la indefensión de la víctima para acabar con su vida, en este caso, él estaba dormido, llegan de madrugada, es decir, de forma sorpresiva, cuando él no se puede defender de ninguna forma. Puede ser proditoria, dice la jurisprudencia, que es traición, puede ser sorpresiva, puede ser también de desvalimiento, los tipos de alguna manera de alevosía que establece el Código Penal para hablar de alevosía y, por tanto, situarnos en el terreno o en el campo del asesinato. Esto parece claramente, a mi juicio, que es una alevosía del libro y parece claramente que el asesinato, de hecho, las penas que pide Fiscalía son por asesinato y, además, insisto, hay un desprecio tan grande por la verdad, por la víctima, que entiendo que esto, al final, nos llevará en la horquilla punitiva a movernos en los máximos porque, además, hay abuso de superioridad, hay varias personas que colaboran en el crimen, por tanto, creo que hay agravante de sobra para aplicar la mitad superior y, prácticamente, llegar al límite máximo.